Guillermo Tamarit y la diputada provincial Rocío Giacone entregaron hace unos días elementos, notebooks, para alumnos de la UNOVA con capacidades diferentes. Y también se está trabajando, según la diputada, en modificaciones edilicias en las universidades nacionales para facilitar la integración. Este es un proyecto, por supuesto. Esto decía entonces Rocío Giacone allí, en el rectorado de la UNOVA. Lo que se trata es de mejorar día a día la calidad de todos los estudiantes de la universidad. Realmente la Universidad Nacional del Noroeste ha trabajado mucho, siempre lo remarco, la dirección de la universidad trata de traer todas las políticas que se desarrollan y que se piensan a nivel nacional a nuestra ciudad y a las ciudades donde llega la universidad. Respecto a este programa, específicamente, contarles que desde el 2012 se arrancó con el relevamiento de todas las personas que tenían capacidades especiales y que necesitaban un acompañamiento específico. Para que ustedes sepan, en todo el país, en el 2012 había más de mil alumnos que se encontraron, digamos que se les brindó en este caso el incentivo para tener su computador y que les sea mucho más fácil acceder a la universidad. Y en el 2013 hubo más de 900 y ahí es cuando en la universidad se informa que, digamos, también tenían que llegar acá a las compus. Esto, en realidad, lo que es importante, que era lo que decía recién Guillermo, es que también ustedes puedan transmitirlo esto a lo mejor a sus amigos, a compañeros, con los que ustedes transitan la vida y que también les vendría bárbaro, digamos, la posibilidad de estudiar y que sepan que está la posibilidad de que se les haga un poquito más fácil de que podamos, digamos, llegar a toda la comunidad. Entonces, eso también, les pedimos ese compromiso. Esto es, se diría que el comienzo, la Secretaría de Políticas Universitarias está planeando un portal web para que tanto los alumnos como los docentes, como también sus padres, sus hermanos, sus primos que los ayudan, puedan acceder a un software libre de accesibilidad y, a su vez, para que se vayan informando de todas las cosas nuevas que tenemos para ustedes. Y la idea es que esto también sea retroalimentado, ¿no? Que lo que ustedes encuentren que podemos mejorar, como decía recién el rector, podamos incorporarlo. Así que esto es un ida y vuelta. Y, bueno, a partir de este portal web y de también fortalecer las bibliotecas universitarias en términos de accesibilidad, que nos ayuden para seguir mejorando. La universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias se preocupa muchísimo, desde pensar en las becas universitarias, las jornadas deportivas que se hacen, todo lo que, desde ya que ustedes conocen, porque la universidad participa, hasta, bueno, lo que va a venir ahora, que es el comedor universitario, en el que también van a poder compartir con un montón de sus compañeros. Y cuéntenles también a todos los alumnos de la universidad esta posibilidad que están teniendo, para que también puedan transmitirlo a otros. Así que, nada, bienvenidos a que podamos seguir mejorando todos juntos la calidad. Esto, como les decía, no es un regalo, digamos, simplemente es para que sigamos fortaleciendo y podamos hacer que seamos mucho más iguales en todo el sentido. La importancia que tiene esta entrega es que nos brinda una mejor posibilidad a todos. ¿Para qué? Para poder avanzar, tener más recursos. Entonces, en mi caso, que yo estoy estudiando Ingeniería Informática, me benefician mucho, ¿no? Lo que estaría bueno, bueno, esto tiene software libre, que es muy importante para todos. En vez de Windows, que estamos acostumbrados, todos estamos acostumbrados a Windows, preferible software libre. ¿Por qué? Porque podemos modificar todo a nuestra manera. Pero bueno, eso con el tiempo seguramente se va a instalar en todo el mundo y estaría bueno eso. Hasta el momento, ¿cómo te manejabas vos? ¿Tenés una computadora en tu casa? ¿Lo hacías a nivel público? ¿Cómo te manejabas? Tengo una computadora de escritorio en mi casa. Que bueno, tengo... No estamos muy mal económicamente, entonces gracias a mi viejo tengo algunos recursos. Y viajo siempre para venir a la facultad, así que... ¿Esto te va a posibilitar a vos moverte con la computadora? No, tener más portabilidad, digamos. Así que... Bueno, me viene bien. Eso es lo que quería decir. Bueno, felicitaciones entonces y adelante con los estudios. ¿En qué año estás? Cuarto año de cursada. Y tengo quinto año de facultad, así que la llevo bien. Muy bien. Bueno... Me gustaría llevarlo un poco mejor, pero bueno... A lo mejor ahora con esto, un poquito más rápido. Puede ser, esperemos que sí. Muy bien.